es mani machado sí 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 te dije que no voy a dejar pasar ningún picheo adentro esa no es mi debilidad entiéndelo no lo es a los familia bienvenidos una vez más aquí a mi canal de youtube el canal del mejor pc y de la tan jx game en este nuevo vídeo vamos a utilizar el old timer team de los orioles realmente esto es un equipo bastante especial un equipo que no pensé que está tan es país y pero tienes que ver tienes que ver así que si te gusta este vídeo deja tu like suscríbete activa la campanita que te ven el gameplay y antes de ir para el gameplay te voy a mostrar cuáles van a ser mis jugadores en este equipo right field anthony santander centrofield cedric mulling left field harry bain's en tercera base tenemos a carrick en si ahora tenemos a mani machado no tengo siores en segunda base tengo a brian roberts en primera base eddie murray cachando obviamente a lee rushman y de dh tenemos a gunnar henderson lanzando estará grayson rodríguez y ahora sí debo en el gameplay para mí este equipo promete te voy a ser honesto para mí promete kershaw que equipo me está usando uuuhh el de puerto rico claro que sí que clase de batazo ah oh pues está wulfi wulfi estás callado verdad chata wulfi está callado y yoshi vamos 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 ok 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 estuve bien esta entrada me gustó me gustó me gustó me gustó esta entrada me gustó está perfecta que es bastante nasty tiene 106 de power perfecto estoy jugando en el legend ok porque esta pisa está ok a donde cedric mulling no le dio perfecto pero fue cuadrangular aquí no hay que dar perfecto ni nada es el outcome es un cuadrangular de 3 cuantos a 3 84 ok me corre empezamos bien ismany machado con el perfect perfect back to back homer 4 14 wow damn song vamos otro perfect perfect de santander que dije eso mismo de santander puro macana papi sí yo tenía yo tenía o sea yo tenía un buen feeling de este equipo pero no era tanto no era para tanto venga 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 tú sabes lo mi el miedo el miedo mío que me da esto el miedo mío ahora mismo es que yo empiece como león y termine como gatito porque así 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 es ramón ramón no sabía que ese picheo venía sabía que ese picheo venía sabía que ese picheo venía si 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 y este juego raro que está pasando carriquen 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 quiero ser más selectivo en mi picheo cabrón y me pucking poncho bro no me vuelvo a poche con picheo adentro carriquen venga venga ca está ahí no emergente que contenildo frío se Este juego más realista no puede ser. No, la sacó. Padre nuestro que está en los cielos, santificado. Sea tu nombre. It's my time. No hay mucho. Pero como quiera. Por eso es que estos contenidos así los hago con personas que siguen mi contenido. Porque hay menos chances que pase eso. Si se pasa eso, pues... El camarógrafo. El camarógrafo. Eso no es... Ay, ay, marchado. Esta es la entrada, que no van a batir ninguno. Te dije que no voy a dejar pasar. Ningún picheo adentro. Esa no es mi debilidad. Entiéndelo, no lo he. No lo he. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me está retando. Me está retando. Bueno. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Afuera, adentro, arriba, abajo. En el centro. Donde sea, baby. No, güey, José. No, güey, José. Y me voy a ir pajón. 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 Yo no sé por qué. Está pasando eso. Buen batazo. Wow. La creta. Yo creo que tú eres la única persona en el planeta Tierra que batea bien con Iván Rodríguez. Imposible. 4-41. La única persona que... Bro, yo con el bateo le puedo dar perfect, perfect con cualquier manera que yo quiera. Y es hit. Yo creo que ni te sigla doble. ¿Dónde por ahí estará? Dale, dale, baby. Lo veo ahorita. Me la acuerda. Me la acuerda después de este partido. Verlo. Bueno, auto, 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 auto. Me gusta, me gusta, me gusta. Ok. Tres picheos. Dos de ellos que podía mandarlo para pinga. Y no sé qué carajo pasó. Demasiado temprano. Está bien. It's all good. Gatita, Michu, Michu. Bro, ¿por qué estoy tardando en hacer... Dale la X. Estoy viendo el picheo donde va la velocidad y todo y como que titubeo en tirarle o no tirarle. O sea, en la velocidad que le doy a la X. No, no, no. Mano y machado. ¿A dónde llegó eso? Con el segundo perfect, perfect de la noche. Pa' donde cagan las vacas. 4-14. Qué cuadrado. Siempre X. Nunca ha cobrado. Mano, está spicy. A mí que... La carta del no me gusta. Supuestamente a mí no me gusta. No, güey, José. No estoy moviendo el PCI. Y no lo usa. Papi, yo no uso machado, en verdad. Es que siento que hay mejores tercera base. Bueno, chau. Estoy fallando ahora todos los piches adentro. ¿Será que si en verdad en verdad en mi debilidad? Que en verdad estoy fallando por nada. Estoy fallando por darle a la X tarde. O sea, no es como que estoy fallando. Que no lo identifico bien o mal. Uh, qué mentira. Blue, no me haga eso, Blue. Creo que este es cuadrangular. Vamos. Vamos. Yo la he probado anteriormente. Todos los años yo la uso. Juega mucho. Normalmente es rápido. Este... Vamos. ¡Wolfi! Arenado yo la uso este año. Arenado yo la uso este año. Vamos a hacer doble mínimo. Mal animación. Yo me atrevo a irme para segunda. Pero no me voy a ir porque estoy ganando. Bajita. Yo quisiera que uno pudiera saber si el video del post-oponente surdo es derecho. ¿Para qué, Moni? Eso ya estaba los años anteriores. Eso lo quitaron. Antes hace como que mucha trampa o algo así. Sí, Ricardo. Estoy haciendo el team build de los Orioles. Diablo, merece PCI, bro. Batear con Blady. Las últimas cartas que sacaron de él me encantó. Y con el padre me gusta mucho, pero no tengo la última 99 de él. O sea, no podemos pensar como que, ah, el bateador es el lanzador surdo. Se va a poner todo derecho o cosas así. Como que, ah, y te puedo cambiar el pitcher. En vías real no van a cambiar el lanzador surdo después de tres entradas para poner un derecho. No van a hacerlo. O sea, queremos que... Muchas veces queremos que el videojuego se parezca bien, bien a lo real. Y hay cosas que no se pueden hacer porque es un videojuego. Sí, pero en vías real tú sabes quién va a pichar. Eso que te estoy diciendo, Moni. Es lo mismo que saber quién va a ser hunting, quién va a ser visitante antes de empezar el juego. Si tú sabes que tú eres visitante en un juego importante, tú no vas a querer ser visitante. Es lo mismo. ¿Por qué tú crees que eso estaba antes y ya no está? Nadie. Yo creo que tú eres la única persona en la comunidad que está pidiendo, que está pidiendo, que está pidiendo que eso pase. A veces siento que Jack King quiere ayudarme a, 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 a batir mejor los pichos adentro. Harold Bayne. ¿A dónde llegó eso? Con el cuadrangular para el right field. ¿A dónde llegó esta pelota? 4-4-4. Nooo, Cedric Mulin. Lo hice a tu diente Escribir Para qué Para qué me escribiste Gabriel Cuéntame Si me puedes decir Por el directo Mucho mejor Ya lo era Chex Swing No quiero seleccionar eso Uh oh GG's bro Ali Rochman Para el FI Perfect Perfect Se acaba este partido Los Orioles De Baltimore Acaban De Sorprenderme Wow Perdón Mira, mira, mira Correa, mira Correa Puede hacer daño Con un toque de pelota GG's, GG's, GG's bro Bueno familia Como pudieron ver Lo que yo dije Lo que yo predije Pasó Los Orioles de Baltimore Hicieron un escante En este terreno Así que si te gustó este video Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Que te veo en la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil